Bueno, nos queda en los garitos y tenemos sed. Todo se mueve. Puey de todo que estuvo, se lo olvidó, se lo ganó y se lo ganó. Todo se mueve. Todo se mueve. Se ha caído el tío. Comunicu yo soy el tío yo no sé otro. Yo soy un paradis con este chico primo. Todo se mueve. Todo se mueve. Se ha caído el tío. Pero necesito algo, que me pueda patibuar Es un peito de mollas, pero dentro de mi voz Ayúdame por la puerta, que me dice otro A beber de tu puta Me pusimos bien en el centro Saldo es un peito de mollas Y otra manage Y otra manage Kongro es un peito de mollas En el mundo to ass Por estar con esc supernatural Todo se mueve, todo se mueve Así que sports ¡Gracias!